FM, y aquí en Guadalajara a través del 1040 de amplitud modular. Bueno, entrando en materia, porque yo ya me urge hablar del chango. Ya me urge hablar del mono. Entonces, vamos a empezar con el 7, 8 y 9 en relación, acuérdense, estamos viviendo a nivel humanidad un año 9. En función de este año 9, que es un año de depuración, de sanación, de curación, de cerrar ciclos. Cuidar, sanar emociones, viejos recuerdos, viejos que están enredados con viejos rencores. Es momento que te desnudes de todo lo negativo. Ajá, ya, o sea, libre de equipaje. Fuera. Libre de equipaje. ¿Qué año le corresponde vivir a un año? 7. A mí el 7 me gusta mucho. Bueno, es que yo en Akash soy 7. Antes que nada, te saludo, Alicia, y saludo a tu hermoso público de mujeres y hombres, hombres y mujeres, que estén muy a gusto, muy felices. Haciendo una síntesis, 1, 2, 3, son, la conciencia se centra en los asuntos personales. Personales. 1, 2 y 3. 4, 5 y 6, que es el sándwich de los conflictos, se centra en los asuntos familiares y de pareja. Ok. Sí, todo va centrado en esos asuntos. 7, 8 y 9, la conciencia se centra en que el individuo trabaje en su colectividad. Ya no es a nivel personal, 1, 2, 3, ya no es a nivel familiar. Sí, ya con el 6 concluimos todos los asuntos que teníamos que concluir en respecto a los niveles familiares. Y tomo como niveles familiares mi relación pareja. Ok. Los días están, están pero fuertes. Ahorita pedimos agüita, no se preocupe. Disculpa, el público disculpe, pero ando un poco agripado. Ok. Entonces, tenemos nosotros que con el 7 hacemos la misma revisión que hicimos con el 4. Y va a 1. Es decir, con el 4 tenemos la opción de hacer cambios en nuestro proyecto, pero sin quitar la meta. Ok. Y sin quitar nuestros propósitos. Porque una meta, podemos decir que hacemos cambios, pero no hacemos cambios en los propósitos. Y no que hacemos cambios en nuestro objetivo. Recordemos que el ciclo se hable con el 1. Con el 4 lo revisamos. Hacemos nuevas estructuras, nuevas administraciones. O sea, nos enfocamos en todo eso. Pero con el 7 nos enfocamos en volver a hacer cambios en todo. Revisar todo lo que iniciamos con el 1. Para seguir adelante, pero ahora con el objetivo de hacer que esto cuaje en la masa, en el colectivo. Una gente que tiene 7, 8 y 9 esos números, depende de donde se encuentren en su línea del destino, va a trabajar y resolver esos asuntos en el mundo del colectivo. Una gente que tiene 1, 2, 3, lo resuelve a nivel personal. ¿Me da mi gana? No me da mi gana. Uno. ¿Me da tranquilidad? Lo hago. Si no, no. Dos. Oye, vamos a crecer y desarrollar esto en el nivel social. Sale. ¿Sí? Pues es muy diferente. Ah, oye, tengo que decir, mi ego no es tan importante ahorita, pero va a ser importante que yo redirija a mi ego. A trabajar con los colectivos. Y en un 7, que es el 1 mero maestro, que nos indica que rige todo el conocimiento, ya tenemos incorporados los poderes del 1 al 6. Pero el 7 maneja la mente volitiva, es decir, los actos de y de intención en acción, ¿sí? Para dejar atrás. Tal vez con los 7, si nos da un golpe, ¿sí? Nos hace, pero el golpe no va contra nosotros, va contra nuestro ego, para que nos ubiquemos en nuestra propia naturaleza y podamos vivir la vida. A nivel personal, el 7 nos saca de nuestro encierro a través de eso, ese golpe. Es decir, aquello que estás dando por hecho, que ya lo tienes dado por sentado, tal vez no se dé. Sí, pero eso que das por hecho y por sentado, lo quiere tu ego, no lo quiere tu ser, porque tu ser te exige que trabajes con tu colectivo. Ok, quiero entender, porque estoy como media perdida, quiero entender que el 7, entonces sería, las personas que están viviendo un año 7, sería un año de transformación y de darme a los demás. Empezar a tomar conciencia de que en el quién más está la colectividad, no estoy yo, no está mi familia, sino están los asuntos que pueden ser útiles y serviciales a la colectividad. Por eso el 7, una de sus claves es servicio. Ok, ponme un ejemplo para que me quede claro. El 7 rige a los científicos y a los maestros. Sí, pero un año 7. Un año 7. Una persona que vaya a vivir un año 7, ¿qué? Bueno, aquello que das por sentado, va a venir el golpe en marzo. Ok. El golpe no significa una situación caótica, ¿sí? No. El caos puede existir si tú le das fuerza. Ok. Pero si tú dices, bueno, esto no era para mí, me voy a otra cosa, sin olvidar lo que inicié hace un año, ni mi meta, sino voy a continuar con mis propósitos. Si rige a los maestros, si rige a los maestros, entonces lo que quiere el 7 es que te vuelvas maestro de ti mismo para poder enseñar a los demás. Ok. Si rige a los científicos, aplica la ciencia y la tecnología en ti mismo para poderte dar a los demás. Un maestro dirige a los demás, enseña a los demás. No espera un aplauso, no espera un reconocimiento, un científico tampoco lo espera, ¿sí? Que incluso, incluso cuando hay gente que ha pasado, que les dan el premio Nobel de esto, lo otro de la ciencia, no van por él. O sea, no es el interés, ¿sí? Ah, sí, muchas gracias, nomás mandan las gracias, pero yo estoy ocupado en mi tecnología, en mi experimentación para que sirva la humanidad. ¿Por qué? Usted me da los premios de una vacuna que yo encontré y que se está aplicando, pero yo no tengo tiempo de ir por esto porque estoy experimentando con otra vacuna. Y ir a quitarme tres, cuatro días es mucho tiempo para mí. Sí, pero todavía, y bueno, tú sabes, si a mí no me queda claro, yo siento que a mi reina no le quedó claro. Ok. Si yo estuviera viviendo un año siete, ¿qué podría esperar? Esperar. Así de claro, cortito. Bueno, esperar abrir un nuevo camino. Abrir un camino, un nuevo camino desde el camino que inicié seis años antes, con el uno. Uno, es decir, lo tengo que cuestionar. El siete es un gran cuestionador. Entonces, aquí la oportunidad de un siete es cuestionarnos, ¿sí? Ok. Aquello que no se da es para que te cuestiones. ¿Dónde estás ubicado? ¿Quién eres? Ve adelante. Bueno. Tiene una pregunta de esto. ¿A usted le queda claro? Bueno, comuníquese con nosotros. Tenemos el WhatsApp 333-822-3208 o vía telefónica 3122-1190-3647-1883. En este corte usted escucha mis redes sociales para que nos pongamos en contacto. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos platicando hoy con Óscar González acerca de el número siete. Nos toca siete, ocho y nueve. Pero decíamos, bueno, así como en corto que es el siete y ya ahorita nos pusimos ya como que lo clarifique yo. Óscar lo tiene clarísimo, yo no lo tenía muy claro. El siete, tú me corriges si estoy equivocada. El siete siempre es un año que nos va a ofrecer una transformación a nivel espiritual. Sí. Pero la forma en como tú lo vives puede llevarte o bien al caos. Ajá, o al éxito. O bien al éxito. Porque el siete es éxito total, triunfo total. Ajá. Pero para que haya esto tiene que haber un fracaso. Ok. Que nos lleva a redirigir nuestras energías al público. O sea, una persona viviendo un año siete puede en este año, tú dices más o menos como el marzo. Marzo. El marzo. Podrás vivir como una pérdida, lo que tú le llames una pérdida, que es algo que te puede llevar a retomar y a revisar el camino sin perder tu objetivo y tus propósitos. Ajá. Como retomar el camino, reasignarle un nuevo camino y esto te puede ayudar a crecer espiritualmente muchísimo. Pero si te quedas en la queja y en la lamentación, es caos. Bye. Entonces empiezan a surgir emociones intensas. Ok. Con el siete y luego con el ocho crecen esas emociones y luego con el nueve llegan al clímax. Ok. Sí. Ok. Entonces, depende de la persona. Ok. Recuerden, aquello que se tiene que destruir no va contra ustedes, va contra su ego. Ok. Ok. Sí, porque el ego es el que va a estorbar en el ciclo siete, ocho y nueve. Ok. No es, tú ocupas el ego para la familia, para la pareja, para las relaciones sociales o de hermanos. Ocupas el fomentar tu ego y tu autoestima en el ciclo uno, dos, tres. Es que de eso se trata. Pero llegando el siete, ya te estorba. Ya no es un asunto de ego, es un asunto de contacta con tu ser. Porque ese desplome de aquello que das por hecho, lo que no se da, va contra tu ego, para que contactes con tu ser, para que continúes en un camino más amplio, con mayor situaciones en lo colectivo. Ok. Ok. Ahora sí, Anita, dime si ahora sí te quedó claro, porque nos dice Ana García, yo soy siete y no entiendo. ¿Me lo pueden explicar? Ok. Dime si con esta explicación que acabamos de dar. A ver, ¿ella es siete? Ella es siete, sí. Bueno, fíjate cómo el caos ha estado en tu vida. Primero, creciste sintiéndote sola, incomprendida, ¿sí? Ok. Creciste sobreviviendo por tus propios medios, ¿sí? Quejándote de no tener el afecto que necesitabas, siendo a veces un poco mal vista por los hermanos y las hermanas. En fin, el siete rige, para que lo entendamos muy bien, el cuento del patito feo en hombres y la cenicienta en mujeres. O sea, no son formas fáciles de experiencia, porque el patito feo, pues la mamá dice, ah, un huevo más, debo ser muy distraída, pero pues debe ser mío. Lo cría, pero al mismo tiempo cuando nace dice, cuá, ¿qué es esto? Ok. Sí, y siempre lo manda a la cola, a la cola, a la cola, a la cola. El siete aprende a vivir por sus propios medios. Ok. ¿Sí? El arquetipo es el huérfano. Ok. O sea, no se siente que pertenece a un, no se siente dentro del grupo familiar como del grupo familiar y tampoco se siente hasta que se ubica a sí mismo, como en el patito feo en la cenicienta. Ok. En la cenicienta, recordemos que hay tres madres, una muerta, para la cenicienta no estaba muerta, la dejó, y una crítica, muy crítica, madrastra y una hada madrina. Fíjate, madre muerta, madrastra, madrina, es decir, hay muchas, muchas ideas con la madre, pero la hada madrina a través de esa cacabula, le pone la varita mágica, le quita las cenizas y los harapos, las culpas, la vergüenza y la baja autoestima. Y le dice, vete en el espejo, y ella se ve a sí misma, y dice, qué bonita soy, el patito feo, después de buscarse a sí mismo y vagar por un buen rato, se desploma, va directo como kamikaze, porque ve las aves blancas que él quería ser como esas aves, y baja, y se pone en el agua y baja la cabeza, y dice, aunque me picotiene y me mate y me quedo aquí. Pero al voltear a verse, le pasa lo mismo que a la cenicienta, el patito se ve en el espejo, tan blanco y hermoso como las aves blancas, ¿sí? Entonces, él averigua quién es, con el siete, la clave es, quién eres, por eso el golpe va contra tu ego, eso es lo que no eres. Ok, ok, perfecto. Dice, si cambié de país junto con mi familia a finales de diciembre, y me toca vivir un año siete, ¿qué debo de tener en cuenta, o en qué me debo de enfocar? Y bueno, vas a tener triunfo, el éxito y el triunfo son del siete. Fíjate, un hombre o una mujer siete, cuando se quiere separar del esposo o de la esposa, agarra su maleta y se va, ¿sí? Guau, cuánta pérdida he tenido, ¿sí? Cuando volteaba a decir, guau, cuánta pérdida he tenido, qué tonto soy, es cuando entra en el caos. El hecho es, la firmeza para dejar atrás, lo que ya, un camino que ya no es el adecuado para tu vida, para tu crecimiento, para tu evolución. Pero cuando se trata de dejar atrás, siempre nos resistimos muchísimo. El siete en contra tiene la resistencia a dejar atrás. Ok. Y es cuando no actúa desde su voluntad. Ok. Si eres siete, tienes una voluntad de acero, ¿sí? Cuando tenemos un ciclo siete, tenemos que utilizar nuestra buena voluntad para actuar. Ok. Pero lo que vamos a actuar es dejar atrás algo. Ok. Y bueno, aprovechar, es como aprovechar la adversidad. Aprovechar la adversidad. Para un crecimiento espiritual mayor. El año siete es este, bueno, yo soy de Akash, siete. Ajá. ¿No? Huérfana, ya todo lo demás. Pero para mí el año siete es, y siempre ha sido, un año de una transformación espiritual. Cuando yo no lo sabía, era un año doloroso. Sí, por el caos. Porque te resistes. Te resistes. Pero cuando lo tomas, es como el judo, ¿no? Cuando tomas esta fuerza para tu beneficio y dices, ok, que tengo que soltar, en que tengo que crecer, cómo me lleva esto a ser una mejor persona, lo vives de una manera mucho más fluida. Es una manera distinta, dándole un sentido. Sí. Porque el siete es un gran cuestionador. Sí. Entonces, viene un cuestionamiento muy fuerte de creencias. Y cuando cuestionas tus creencias, estás cuestionando tu personalidad. Y para generar nuevas creencias, es cambiar tu estilo de personalidad. Es decir, cambias un estilo de vida y no puedes regresar atrás. Ok. Esto es un siete. ¿Cuántas veces para un agente de acá siete ha tenido que dejar atrás cosas? Tal vez ha tenido que dejar atrás cuentas bancarias, casas, maridos, novios. Y no quiere decir que no los queramos, pero no podemos voltear a ver, ah, si me hubiera quedado con este. Ahí es donde entramos en el caos. Todas esas personas han sido un aprendizaje para acercarme al amor. Ajá. Sí. El aprendizaje es del amor. Ok. Sí. Disfrazado en personas. Ok. Sí. Entonces, para cerrar con el siete, ¿de qué se tiene cuidar? De resistirse. Y de su engreidimiento. Ajá. Su soberbia. De resistirse y de la soberbia. Eso es así como el cuidado. Fluir y darse cuenta de que esta es una enorme oportunidad que la vida nos presenta este año para saber en realidad cuál es mi esencia. Vamos a corte y ahorita regresamos con el ocho. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y tengo aquí, fíjese cómo hay cuentos que nos contamos. No voy a decir tu nombre, reina, para no ventanearte, pero dice, en octubre quedé viuda, aunque tenía 15 años de no vivir con él. A ver, ¿no quedaste viuda? O sea, ¿por qué nos queremos poner ahí el mandilito de viuda? ¿Verdad que no? Si ya no vivía con él, mi reina, ya, el gorupo ya no estaba, ya ahorita está en mejor estado, pero ya de usted dejó de estar desde hace 15 años. ¿Por qué digo, ah, es que soy viuda? ¿Te das cuenta cómo nos, nos, este, endilgamos? Se trampea uno, sí. ¿Verdad? Usted no es viuda, usted era separada o divorciada desde hace muchísimo tiempo. Viuda no es, ¿eh? Viuda, si hubiera estado casada con él, o junta con él, o viviendo con él, bueno, pues sí. Sí, se murió mi pareja, que vivo con mi pareja y me duele. Pero 15 años nada, así que, ay, oiga, quiero, dame una oportunidad. Ayer le quiero mandar un enorme agradecimiento y un saludo para una señora preciosa que tiene nombre de artista famosa, Dolores del Río. ¡Wow! Dolores del Río, que es la abuelita de Nancy, una compañera de aquí, que me mandó una servilleta tan hermosa, bordada en listón, preciosa. Lolita, muchísimas gracias, me encantó, está hermosísima, pero de verdad preciosa, le agradezco mucho. Y hasta ayer, hasta ayer me la entregó Nancy, yo sé que era mi regalito de Navidad, pero mire que hasta ayer me la entregó Nancy, pero la verdad es que yo estaba de vacaciones. Así que, muchísimas gracias, muy linda, me viste ayer salir con mi caja de regalo. Sí, muy lindo. Ok, vamos con el ocho. Bueno, ya nuestras emociones se han incrementado con el siete. Pero ojo cuando digo emociones, son emociones intensas que se viven internamente. El ocho es un número, por esto es un número frío. Sí, y tenemos que manejar estrategias. Ok. Sí, ya cambió nuestra estrategia en el siete y la empezamos medio a generar. Pero con el ocho tenemos que generar una estrategia dirigida a obtener lo que hemos perdido. Ok. El equilibrio. Ok. Por esto el ocho rige el equilibrio y también rige la compensación. Si existe la justicia en este mundo, no lo enseña la naturaleza. Ok. La naturaleza al ciego no le devuelve la vista, pero lo hace ver con las manos o con otros sentidos. Entonces, eso se llama compensación. Con el ocho imaginen una balanza en donde en cada platillo ponemos situaciones opuestas. Es decir, una situación opuesta es la mente y el otro es las emociones. Son opuestas. En el ocho hay que manejar un equilibrio. Ok. Mantenernos en el equilibrio. Pero ese equilibrio no puede estar si no está fundamentado en una estrategia. ¿Sí? El cómo estamos haciendo. Eso es lo que nos cuestiona el ocho. ¿Cómo estás haciendo? Porque ahora ya, desde el año pasado del 7, lógico que estás en el mundo del colectivo. Ajá. 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 Entonces, un mundo del colectivo. Con el 7 nos da, por ejemplo, asistir a talleres o a cursos sobre metafísica o teología o manejar asuntos de la espiritualidad. A lo mejor en un 7 retomamos la lectura de un evangelio, no importa de qué religión seas. Un evangelio, el similar al evangelio en oriente, pues está la India, son los Vedas. ¿Sí? El similar a los judíos es la Biblia. A los católicos es el evangelio. Entonces, no importa, pero nos da por estudiar. A lo mejor, ninguno ni otro. Pero vamos a un taller de cábala y nos encanta. Entonces, empezamos a practicar la cábala en el 7. Pero, eso está bien. Pero en el 8 hay que concretar la cábala. Hay que concretar la palabra del evangelio. Hay que concretar la cuestión de la vida en nuestra existencia. Y esa concreción requiere pasos firmes, fundamentados, lentos, pero seguros, apisonadores y persistentes. Esto es un 8. En un 7 teníamos tanto actividad y movimiento que no fuimos apisonadores, no fuimos constantes. Claro, la gente que es 7, si no usa su voluntad, no es constante. La voluntad tiene que ser usada. En un 8, esa voluntad que fue usada tiene que ser redirigida hacia el equilibrio. En donde estás enfermo, digamos, traes un problema. Todos los problemas de salud son productos del desequilibrio de la nutrición. Entonces, retomamos la estrategia de aprender nutrición para recobrar el equilibrio que se puede traducir en salud. Ok, entonces, el número 8, la clave es equilibrio. Equilibrio. Cuidar los excesos sería lo que tendríamos que... Y sí, la mesura es... Con el 8 es todo con medida, nada con exageración. Con el 3 es todo con exageración, nada con medida. Ok. Sí. Entonces, el 8 es equilibrio, es mesura. Mesura. Planificar estrategias, tener estrategias. Concretar, empezar a concretar. Exacto, y con un 7 no hay tanta mesura. Ok. Hay una exageración de la actividad. Ahora dime una cosa, Oscar. Yo recuerdo, una vez que fui contigo a estudiar eso de los números, así de hobby, yo recuerdo que decías que el 8 era un año muy próspero, en donde económicamente te iba muy bien. Claro, porque la prosperidad está fundamentada en el conocimiento, aplicado por tu voluntad, 7, en estrategias establecidas, financieras. Ok. La pobreza y la riqueza no existen en este mundo, son creencias, ¿sí? Es lo que tú piensas acerca de ello, lo que se manifiesta en tu vida. Ok. Entonces, si son creencias, necesitamos retomar, cuestionarnos 7 las creencias y usar nuestra voluntad hacia un equilibrio que no está fundamentado en conocimiento financiero. Ok. Porque un desequilibrio está entre pobreza y riqueza. Ah, no me alcanza, fíjate, cancelado para mí, para ti, para todos, ¿sí? A todos nos alcanza. Claro. Pero hazte un estado financiero para ver dónde está tirando el dinero. Claro. Por ejemplo, toda la morralla, usen ustedes una Coca-Cola, un envase de refresco, de mamarca que quieran, saquen, tápenla, lávenla bien, apaganle una ranurita como alcancía y llénenla de esos refrescos de 2 litros. Y van a ver que cuando se llena, a través de estar soltando morralla allí, si tú sueltas morralla de 10 pesos ahí, cada vez que tienes 10 pesos lo echas ahí, ¿sí? Pues cuando se llena vas a tener 12, 15 mil pesos. ¿Cómo que no tienes dinero para las vacaciones? ¿Sí? O sea, ahí ya puedes irte de vacaciones rico rascándote el ombligo en Puerto Vallarta y en un buen hotel. Ok. ¿Sí? Entonces, los estados financieros son las estrategias para saber por dónde estamos tirando el dinero. Ahora, si en la salud, si la enfermedad entra por lo que comes, pues revisa lo que comes para retomar el equilibrio. Entonces, el desequilibrio, mientras seamos seres humanos, vamos a atender a un desequilibrio. Un 7, por ejemplo, es experto en insomnios. Un desequilibrio. Ok. Regresando del corte, como ya hemos hablado del año 9, ya nada más vamos a sintetizar qué va a suceder con las personas que están viviendo un año 9 en un año 9. ¿No? Vamos a corte y regresamos. Un saludo lleno de... Dentro de ti. Blanca Estela nos dice que si le podemos mandar un saludo a su hermana que nos escucha en Downey, California. Le recomendé el programa y le encantó y ahora ya nos escucha. Se llama Rosalina Rodríguez Pérez. Un abrazo desde este pedacito de patria, Rosalina, para ti. Sí. Y luego, oye, Oscar, me están preguntando sobre la plática. Bueno, mañana vamos a hablar del año del mono, porque según ahora el horóscopo chino es el año del mono de fuego. Vamos a ver qué nos depara de acuerdo al horóscopo chino. Pero Oscar va a tener una plática acerca de esto. Así como el año pasado nos invitó a su plática del año de la cabra, que gracias a Dios ya terminó. Este noto termina hasta febrero, ¿verdad? ¿O cuándo termina? Ya está mezclada la energía. Ya empezamos a sentir muchas otras cosas. Bueno, pues ahora va a ser el año del mono. Entonces va a tener una plática Oscar. ¿Nos das el teléfono para que pidan informes y todo, Oscar? Claro que sí. 3615-4856. 3615-4856. Pueden ahí hacer su reservación. Ok. Entonces, este, y ahí también puede consultar una, puede hacer una cita con Oscar para que le haga su estudio de numerología, su estudio de astrología, o que vaya a su casa y aplique Feng Shui a su casa. Este, ahí puede, ahí con Oscar. Para aquellas personas, oiga, ¿cómo puedo aprender más o saber más de esto? Ah, bueno, con Oscar. Oscar. Así es. Incluyendo tus, tus escuchas, radioescuchas de otros estados y países. Ajá. Pueden ustedes. Sí, porque nos hablarán de Tabasco, fíjate. Pueden hablarme por teléfono y podemos trabajar por Skype. Ajá. Ok. Oye, qué hermosa. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo aquí un número que sé que no es de aquí de Guadalajara porque es 404 La Lada. Dice, le cuento que en un programa donde habló sobre cómo está su casa, están las diferentes áreas de su vida, me motivó a activarme y a mejorar la apariencia de mi casa. Gracias. Aunque me cueste, estoy mejorando cada día. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimos saludos. Qué hermosa. Los, este, Alex y Laura Casarín. Los Casarín nos mandan saludos que son divinos. Les mando muchos abrazos y saludos. Este, nueve. Ya habíamos hablado del año nueve a principios de semana. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué podrían preparar? ¿Cómo se podrían preparar? Por ejemplo, las personas, fíjate que me llegó uno, en donde él va a vivir un año nueve, ella va a vivir un año nueve y el año que estamos viviendo es nueve. Bueno. Mucha suerte, ¿eh? Depende de los años que tienen ustedes de pareja o casados, implicaría revisar mucho qué sucedió hace tres años. El nueve es, cuya clave es eliminación. Podemos confundir, eliminar una persona con una situación. Ok. Pero eso va a depender para estas personas de lo que decidieron en tres años antes. Ok. Entonces, en el año seis, ¿qué tomaron, qué decisiones tomaron ustedes? ¿En relación a ustedes o en relación a su grupo familiar? O sea, ¿en el dos mil trece? ¿En el dos mil trece? Ajá. ¿Sí? ¿Dos mil trece, sí? Ok. Entonces, cuando llegue el año nueve, ustedes tienen que hacer mucho trabajo interior. Ok. Porque van a estar más, de por naturaleza, escucho que son nueves, ¿verdad? Ellos son nueves. Sí, ustedes por naturaleza son callados. No, van a vivir un año nueve. Ah, ok. El nueve no es tan expresivo. Es más bien un número que nos lleva a mucho movimiento con la gente, a mucha actividad. Es incansable y promete mucho éxito, pero sí promete, también promete muchas emociones intensas. Y esto puede, ustedes como pareja, si no revisan, ¿qué acuerdos tomaron hace tres años para poderlos revisar y poder decir, esto se queda, esto se va, ¿sí? Y sus emociones van a estar muy intensas. Ok. Entonces, esto puede hacer reacciones muy impulsivas, explosiones muy impulsivas, sensibileras, en vez de expresar fríamente las emociones, explotamos emocionalmente y esto puede lastimarse uno al otro. Ok. Ustedes necesitan enfriar. Yo creo que en general para todos los que van a vivir un año nueve. Año, sí, sí. Cuidado con la sensibilidad. Cuidado con las reacciones emocionales, ¿sí? Porque no van a estar dispuestos a aquellas situaciones de las cuales están cansados, 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 a seguirlas tolerando. Ok. Entonces, esto puede llevarlos a un grito o a un aviento de aviento a la puerta o cosas, ¿sí? Y aquí, esto me parece muy importante. Un año nueve, nos habías comentado, es un año de depuración, pero no se trata de depurarnos el uno al otro. Se trata de depurar aquellos comportamientos, aquellas conductas de sanar, aquello que ya no le sume a nuestra vida. Es un excelente momento de limpiar patrones. De introspección. Sí, que no le sumen a nuestra vida de pareja. Y es un excelente momento para darle un sentido a mi pasado. Ok. En vez de sufrirlo, voltearlo a ver ya sin la carga emocional. Ok. Por eso, esas emociones intensas te están avisando de que tienes que trabajar. Ok. Esos recuerdos, el siete tiene memoria de elefante. Entonces, en el nueve, que es la síntesis del trabajo del siete y ocho, nos vienen muchos recuerdos. Uh-huh. Seleccionalos, trabajalos. Darles un sentido, quítales el poder emocional que tienen. Ok. Es un buen año para sanar nuestras cosas, de las cosas que se nos vienen a nuestra mente. Sí. De aquello que estás cansado. Para poder amanecer en el uno, re-no-vado, necesitas darle un sentido. Nueve a tu vida. Fíjate que... De la otra estación, un radio escucha, me mandó un pensamiento hermoso que lo compartí en mi Facebook. Si tiene la oportunidad, se llama Reconcíliate. Y creo que le queda perfecto a los nueves. Perfecto. Perfecto a los nueves. Puede leerlo ahí en mi Facebook. Se llama Reconcíliate. Nada más un pedacito. Dice, Reconcíliate con tu pasado. Ha sido tu mejor aliado para traerte hasta aquí. Reconcíliate ya con tu dolor y tus viejas heridas. Ellas te avisan que es hora de seguir adelante sin ellas. Está muy bonito, ¿eh? Muy hermoso. Se lo recomiendo. Está lindísimo. Entonces, si usted va a vivir un año nueve, bueno, pues yo creo que eso le puede quedar perfecto. Me están pidiendo, ay, mira qué padre. Dice, voy a vivir un año nueve y nace mi bebé el marzo. No, bueno. Bueno, va a ser bonito. Fíjate que pasa algo interesante. Cuando nosotros somos mamás, en el momento de la maternidad, yo creo que es cuando iniciamos y son las mejores oportunidades que la vida nos da para sanar heridas del pasado con nuestra madre, no antes, con nuestra madre. Así es. Entonces, bueno, pues que vayas a vivir un año nueve, que vayas a ser mamá un año nueve, pues yo creo que es un excelente momento para empezar a sanar esas heridas con tu mamá y poder ser una mejor madre con tu bebé, ¿no? Así es, sí. Ok. Tu teléfono, Oscar, nos lo están solicitando. Sí, 3615-4856. 3615-4856. Ok. Ya para ti que me estás pidiendo los datos del, este, del, nuestro invitado ya está. Y ya ahorita ya no alcanzamos, pero mañana yo quiero hablar también del ermitaño, de la carta del ermitaño. Claro que lo hablamos. Sí, que es el arcano que les toca, nos toca el próximo año, que está como así, como muy, muy interesante también. Vamos a dividirlo entre el ermitaño y el año del mono. Creo que vas a tener una conferencia del año del mono. Vamos a tenerla. Bueno, muchísimas gracias, mi Oscar. No, al contrario, a tu público y a ti, muy amables. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y mañana, en punto de las 12 horas del centro, aquí usted y yo tenemos una cita. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.